Amigos, creo que estamos cruzando lo que es la Sierra Oaxaqueña. No manches, el Chuy ya... El Chuy ya hasta rompió la pata de tanto curviar. Miren, lo peligroso es que hay piedras sueltas. Vamos despacio, vamos despacio. Pero toda esta es la Sierra Oaxaqueña, quiero pensarlo. No sé si venimos nosotras ya o es que ya bajamos. Wow. Esto ya sigue, sigue, sigue las curvas. Bueno, ya que no soy tan bueno en las curvas, al menos quiero pensar que... A la madre, ¿dónde se fue Chuy? Al menos quiero pensar que ya con todo esto que he pasado de curvas, al menos quiero pensar que ya mejore mi técnica de curveo porque si no voy a estar bien mal, ¿eh? De allá venimos señores, de allá venimos. Nos está esperando Carza, un amigo que se llama Patrick. Vamos a preguntar si esto es la Sierra Oaxaqueña. Yo quiero pensar que sí, ya que prácticamente estamos cruzando puro... Pues puro... puro cerro. No veo nada que diga Mitlán ni Oaxaca. Nos esperamos para una fotito, amigo. ¿Y qué creen? Sí, es la Sierra Oaxaqueña la que estamos bajando. O sea, todas las curvas que pasamos es de la Sierra Oaxaqueña. ¿Qué le puedo contar que nunca pensé que iba a conocer la Sierra Oaxaqueña? Porque yo siempre decía, para cruzar la Sierra Oaxaqueña, dije, está cabrón porque una está lejos, dos, dije, no creo que lo pueda hacer porque está muy difícil las curvas, demasiado difícil. Y sin querer, queriendo, la estoy cruzando. No, 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 no. Es otra meta que estoy cumpliendo. Conocer la Sierra Oaxaqueña y bajándola en la moto. Todo eso que usted ve ahí, todo eso es la ruta de la Sierra Oaxaqueña. No creí haberla cruzado y, sin embargo, la estamos conociendo y, gracias a Dios, todo está saliendo bien. No, 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 no. Es otra, es otra cosa, ¿eh? Todo eso lo cruzamos, todo eso. Gracias a mi gordita, gracias a mi gordita por esa ruta que igual que me está dando. Te has portado muy bien. Llegando, te prometo que vamos a ir con los Great Brothers. Vamos a dar tu mantenimiento y que te chequen bien, 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 bien. No me has fallado para nada, no me has dejado votado para nada. Bueno, este es el puente Río Grande, muy conocido con ese nombre por el famoso río que pasa justamente aquí, con el mismo nombre. Es una de las carreteras igual, un poco peligrosa por su grado de dificultad. Esta carretera es llamada Teotitlán de las Flores. Se encuentra en Oaxaca. Amigos, paramos rapidito. Desde allá venimos, desde esa carretera. Miren nada más. Nos faltan tres horas todavía. Así que vamos a seguirle para no perder mucho tiempo. Uff. Pero muy poca. Hay señal. Pero muy poca. Nos faltan todavía dos horas y media de camino. No vemos que baje el tiempo de Google Maps. Ya son las cuatro y media, la verdad. Nos está empezando a preocupar porque en vez de bajar estamos sube, 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 sube. Y no vemos nada, pero nada de señal de que estemos llegando a Oaxaca. Se nos hace raro, pero pues esa es la ruta de puras curvas, curvas, curvas. O sea, si están chidas las curvas, pero así, curvas demasiado cerrado, ya se siente cansado, ya las manos las tengo entumidas, la espalda ya la tengo entumida, porque no vemos nada, 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 nada más que pura curva, 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 curva. Y en vez de bajar, seguimos subiendo y subiendo. Según dice Google Maps que dos horas veinte, pero seguimos sacando cálculos desde que salimos desde Córdoba. Deberíamos haber llegado a las cinco y media a tardar, pero bueno, la verdad que le estamos pegando sin descansar porque no conocemos esa ruta, es pura serranía. Y pues vimos una camioneta volcada, vimos una camioneta quemada y no nos da tanta confianza de ni de acampar, ni decir que nos quedemos en un pueblito aquí. Tampoco no hay tantos pueblos, hemos pasado como, al caso, como tres pueblos. No quiero que haya ni hotel, ni hostal, ni nada. Esperemos que lleguemos porque ya Chuy y igual yo quedamos en conclusión de que ya nos estamos empezando a frustrar de esta autopista, bueno, de esta carretera, porque no es autopista, porque es la libre. En sí no es la libre, estábamos buscando esta ruta, pero no sabíamos, una no sabíamos que era la sierra de Oaxaca. Todos no sabíamos que tan complicado estaba. No, ya, ya, ya empieza a ver los estragos de, de cansancio. Bueno, vamos a seguirle dando y en un rato más le seguimos diciendo cómo vamos, porque no veo fin de esto. Bueno, al parecer ya bajamos un poco porque ya no hace tanto frío. Te da falta como una hora y media de camino, pero al menos ya no hay tanta curva. Es una ruta chida, pero muy cansada. Ahora nada más esperar a llegar a Oaxaca porque sí estamos bien, bien agotados. Amigos, 160 pesitos de gasolina, 7 litros. Ya estamos en Oaxaca, ahora vamos, no, vamos a la capital de Oaxaca, comemos y ahorita les cuento todo lo que pasó. Así que, cambie fuera amigos. Cinco minutos más tarde. Pues amigos, tenemos un problema. Se le reventó otra vez el chicote a Chuy y nos falta media hora tuya para llegar a Oaxaca, Oaxaca. Pero dice que se lo va a llevar así. Pues vamos a ver hasta dónde llegamos, porque el problema es que es día primero y vamos a encontrar todo, todo cerrado. No vamos a encontrar nada. Ojalá encontremos un taller o algo así para comprar un chicote, porque si no va a ser un problema. O sea, ya estamos unos 20 minutos a lo mucho. Me imagino que ese es Oaxaca lo que se ve ahí. Pues le presentamos Oaxaca. Este es Oaxaca, Oaxaca. Este es el mirador y toda esa es la ciudad. Pues amigos, estamos ya en Oaxaca, Oaxaca capital. La noticia de que a Chuy se le reventó de nuevo el chicote de acelerador, pero ahí se la está ingeniando jalándola. Se escucha feo eso, pero es la verdad. Anda jalando el chicote. Pues no creo que encontremos hoy algo abierto para comprar el chicote. Así que mañana nos vamos a esperar. Hoy vamos a dormir en... Hoy dormimos en Mitlán y ya mañana vamos a Juchitán. Ya de Juchitán yo ya me despido y ya me voy directo a Villahermosa. Estoy a 12 horas de mi casa. Hoy vivimos una experiencia demasiado padre. Subiendo las curvas, conociendo la sierra de Oaxaca. Estoy algo cansado. No hemos parado, no hemos ni descansado. No hemos... Nada más desayunamos con la mamá de Felipe. Que la verdad se le agradecemos demasiado, demasiado. Pues ya ahorita descansamos. Comemos y descansamos porque la verdad hemos descansado nada. Y todo el día andando en la moto ya el cuerpo ya pide... El cuerpo pide que descansemos. Pues ahorita que lleguemos le aviso porque igual necesito cambiar de batería. Ya que estas igual se están descargando. La de adelante se descargó, la de atrás se le cayó la cola loca. Así que pues ni modo. En un ratito más me reporto con ustedes. Amigos, ya estamos aquí en el pueblo mágico de Mitla, Oaxaca. Vamos a encontrarnos con Carza. Vamos a cenar porque la verdad nosotros apenas estamos llegando. Aparte de los problemas técnicos que hemos tenido. Y de la pequeña aventura que siempre hacemos. Y pues vamos a probar las tlayudas oficiales de Oaxaca. Que son aquí de... De aquí mero mero. Sabor ranchero. Y bueno amigos, vamos a entrar al pueblo. Vamos a quitar el equipaje. Y ahorita le muestro lo que vamos a comer. Y vamos a desarmarnos porque la verdad estamos cansados. No hemos parado nada más que tenemos una coquita y holes. Bueno amigos, ahí estamos en contacto. Amigos, ya nos encontramos con... Con Carza, Patrick. Vamos a ir a cenar porque la verdad... Si estoy agotado. Y otra vez, no tocó frío. Así que bueno... A darle de nuevo. Ay, qué aventura. Qué aventura. Nos vamos a meter en modo off-road porque... Si ven todo ese tráfico es para el centro pero... Es un problemón. Y todo porque el centro está nada más con luces. Y vamos a tardar mucho en el tráfico. Y como Chuy tiene roto lo del chicote. Pues mejor no. Nos vamos por aquí y... Y ahorita vamos a cenar. Ahorita le mando... Ahorita le enseño a qué vamos a cenar. Bueno, la ayuda. Lo que ya le había mencionado. No! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.